Yo le invito a que abra la escritura por favor en el libro de Hechos capítulo 2 Vamos a leer del versículo 41 al 44 Hechos 2 del 41 al 44 El tema del día de hoy tiene como título Vivamos en coinonía Dígale a su hermano que está junto a usted Vivamos en coinonía Comenta la escritura Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados Y se añadieron aquel día como tres mil personas Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros En el partimiento del pan y en las oraciones Y sobrevino temor a toda persona Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles Todos los que habían creído estaban juntos Y tenían en común todas las cosas Vamos a orar Te damos gracias Padre Porque nuestro corazón se puede regocijar en tu presencia Porque este día lo has hecho especial Para que podamos venir a alabarte, a bendecirte A abrir este precioso libro y dejar que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón Queremos tener comunión contigo Queremos tener comunión entre nosotros Permite que la coinonía se perfeccione en medio de tu iglesia Gracias porque tú estás aquí presente Y tu amor que has derramado en nuestros corazones Es ese vínculo que nos une Y que permite que podamos crecer juntos Como un solo pueblo Con una identidad Somos tu iglesia Gracias te damos porque estás aquí Hablando a nuestras vidas En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén La semana pasada hablamos del gozo que se manifiesta en nuestra vida Al establecer una relación íntima con Dios Y una relación íntima con el prójimo Los unos con los otros Hoy vamos a continuar conociendo más beneficios de vivir En una vida cristiana de comunión Todos los que habían recibido la palabra de Dios En aquel tiempo Ahí donde dice en Hechos 2, 41 al 44 Dice que fueron bautizados Y se añadieron aquel día como tres mil personas Este pasaje nos muestra como la primera iglesia Empezó a crecer y a desarrollarse La palabra de Dios empezó a predicarse con tal poder y autoridad Que todo mundo quería tener comunión con Dios Quería conocer al Dios de los cielos Y recibir la salvación En el nombre de nuestro Señor Jesucristo De tal forma Que dice aquí Los que recibieron su palabra Fueron bautizados Y se añadieron aquel día como tres mil personas Se añadieron a la iglesia ¿Cuántos de los que estamos aquí Hemos recibido su palabra? La hemos recibido como una verdad en nuestro corazón Cuando empezamos a leer este libro Fue abierto nuestro entendimiento Y empezamos a comprender Que la vida era más de lo que nosotros estábamos viviendo Que hay un Dios que nos ama Que desea darnos vida eterna a todos nosotros Y que envió a su Hijo Jesucristo A morir en la cruz Por nuestros pecados Esas son las buenas nuevas de salvación Ese es el mensaje de Jesús Y cuando hemos creído en Él Podemos decir Que hemos recibido su palabra Hemos guardado su palabra Este precioso libro Que tenemos en nuestras manos Tiene el propósito De producir fe En el Hijo de Dios Mire Acompáñenme por favor Al Evangelio de Juan Deje una marca ahí En Hechos 2.41 Y vamos Al Evangelio de Juan En el capítulo 20 Versículos 30 y 31 dice Tiene como título El propósito del libro Hizo además Jesús Muchas otras señales En presencia de sus discípulos Las cuales no están escritas En este libro Pero estas Se han escrito Para que creáis ¿En quién? En Jesús Que Él es el Cristo El Hijo de Dios Y para que creyendo Tengáis Vida en su nombre Estas palabras que están aquí Se han escrito Para producir fe De tal manera que Qué importante es Recibir la palabra Guardarla en nuestro corazón Qué importante es Escudriñar la Escritura Jesucristo dijo Escudriñad las Escrituras Porque a vosotros Os parece que en ellas Tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan Testimonio de mí Estamos iniciando un año Y es una buena oportunidad Para tomar Como libro de cabecera Este libro Y poderlo leer A lo largo del año En la Gaceta Informativa Sale un calendario De lectura bíblica Le invitamos A que Lo siga Y si es posible Aún Lea más De lo que se esté Estableciendo ahí Viene una lectura Por la mañana Y una lectura Por la tarde Pero Eso es Para poder leer La Escritura Aunque sea Una vez por año Hermano Para que no haga daño No Jamás nos hará daño Este precioso libro Sino que va a producir Fe Va a producir Vida Cuando nosotros Leemos esta palabra Empezamos a recibir Sus beneficios Y Volviendo al libro De hechos En el capítulo 2 Dice que los que Recibieron su palabra Fueron bautizados Empezaron a tomar Acciones Compromisos De vida Y se añadieron Aquel día Como 3 mil Personas ¿Puede imaginarse Ese hecho? Se añadieron Aquel día Como 3 mil Personas ¿Por qué El Señor Permitió Que este pasaje Quedara Escrito? ¿Qué desea Hablarnos El día de hoy? Yo lo que puedo ver Es que Cuando se añadieron Esas 3 mil Personas Se añadieron A su iglesia Lo que está Aconteciendo Es que Dios está Levantando Un pueblo Un pueblo Un pueblo Que sea de Él Un pueblo Que le ame Un pueblo Que tenga Fe Un pueblo Que tenga Como esperanza La vida eterna La visión De Dios Es que Todos nosotros Seamos un pueblo Y esta visión Dios la manifiesta Desde el inicio De su revelación Al hombre Acompáñenme Por favor A Deuteronomio 7 Versículo 6 Deuteronomio 7 Versículo 6 El Señor El Señor está Hablando A su pueblo Al pueblo De Israel Y le dice Porque tú eres Pueblo Santo Para el Señor Tu Dios El Señor Tu Dios Te ha escogido Para hacerle Un pueblo Especial Más que Todos los pueblos Que están Sobre la tierra Mire que Hermosas Palabras Dios le ha escogido A usted Y a mí Para que seamos Un pueblo Un pueblo Especial Un pueblo Único Escogido Sobre todos Los demás Y no porque Usted y yo Hayamos sido Bordados a mano O porque seamos Monedita de oro La realidad es de que Éramos los más Necesitados De Dios Quien reconoce Que estaba muerto En sus delitos Y pecados Anteriormente Le necesitábamos Y Dios Así como escogió Al pueblo de Israel No por ser El más fuerte Sino que lo escogió Por ser el más Pequeño De todos los pueblos Así Dios Puso sus ojos En usted Y en mí Y nos amó Y nos llamó Para que seamos De Él Para que juntos Conformemos ¿Qué cosa? Un pueblo Un pueblo Un pueblo Y dicen Deuteronomio 14 Versículo 2 Más adelante Acompáñenme por favor Deuteronomio 14 Versículo 2 Porque eres Pueblo Santo Al Señor Tu Dios Y el Señor Te ha escogido Para que le seas Un pueblo Único De entre todos Los pueblos Que están Sobre La tierra Estas son palabras Estas son palabras Que nos ayudan A percibir La identidad Que Él está esperando Que usted y yo Comprendamos Para manifestarla Cuando somos Un pueblo En ese momento Usted y yo Estamos llamados A ser Uno Y a ser De Él ¿Qué significa Ser un pueblo? Significa Tener una Identidad Tener una Identidad Saber que Pertenecemos A algo Que Valores Principios Hábitos Costumbres Creencias Nos conforman Nos unen Por ejemplo El ser mexicano Arriba los mexicanos Si le da gusto De ser mexicano ¿Verdad? Y Y somos Un pueblo Y tenemos Rasgos que nos Distinguen ¿Cuántos somos Raza de bronce? Somos morenitos Tenemos un color Bonito ¿Sí o no? Tenemos un color Agradable No solamente El color Nos distingue No solamente El ser Raza de bronce O algunas Características Genéticas Sino que Tenemos Mismas Costumbres ¿A quién le gusta La tortilla? Tortilla Es un pueblo Que come tortilla Y la salsita El picante Uy Qué rico Y unos frijolitos Así Chinitos Qué ricos son Y somos El pueblo De la cultura De la vitamina T Del taco La torta El tamal ¿Verdad? Nos gusta Nos distingue Tenemos Características Culturales Similares Somos un pueblo Vivimos en una nación Tenemos Una misma ley Pues así Pues así como Somos un pueblo Mexicano Dios Nos ha escogido A usted Y a mí Para ser un pueblo Para él Especial Y único Un pueblo De Dios Un pueblo Que desee Vivir en santidad Un pueblo Que le ame Con todo su corazón Un pueblo Que tenga Sus ojos Puestos en Jesús El autor Y consumador De la fe Un pueblo Que sepa Que su destino Es la vida eterna Un pueblo Que busque Obedecer a Dios Un pueblo Que se regocije En su presencia Un pueblo Que verdaderamente Sepa amarle Las características Que distinguen A un pueblo Es tener Una identidad Una identidad Saber quiénes somos Saber de dónde Venimos Y a dónde Vamos Un pueblo También Reconoce A sus antecesores Reconoce Sus raíces Reconoce Su linaje Yo reconozco Mi linaje Espiritual Nosotros Nos formamos En el centro Cristiano Calacuaya Nos congregamos Veinticinco años Ahí Conozco La palabra Que nos fue Transmitida Por nuestros Pastores El hermano Gonzalo Y Olivia Vega La formación Espiritual Que tuvimos Ahí Y no solamente Les reconozco A ellos Sino Reconozco A todos Los varones Y hombres De fe Que están Escritos En este Libro De la vida Que a través De su Testimonio A través De su Amor A través De su Servicio A través De su Perseverancia Pues Es que Usted y yo Podemos tener Y compartir Una misma Fe Por el amor Que le tuvieron Al Señor Todos ellos Necesitamos Reconocer Cuál es Nuestra Fe Compartimos Un mismo Señor Un mismo Espíritu Una misma Palabra Una misma Salvación Que nos Fue Delegado Y que Nosotros Necesitamos También Delegar A nuestros Descendientes Para que También ellos Sean Un pueblo Con todos Nosotros Se dice Que la Familia Es la base De toda Sociedad Si lo He Escuchado Y normalmente En una Familia Que es Lo que Nos une En primer Lugar Que tienen Mismas Características Genéticas Mismos Genes Comparten Se ha dado Cuenta Como El hijo Se parece Al abuelo Si hermano Se echó a perder El niño A veces Dicen así Otras Ocasiones Dicen Que bonito Se parece A mi Compartimos También Un hábitat Un hogar Somos Una familia Tenemos Los hijos Unos mismos Padres Tenemos Hermanos Somos Una familia Es la base De la sociedad Y Somos Un pueblo Como familia Yo quisiera Decirle Que aquí En la iglesia Somos un pueblo También Todos nosotros Porque somos Familia Levanten la mano Los que son Hijos de Dios Eso nos hace Hermanos A todos nosotros Somos hermanos Esa es nuestra Identidad Y cuando sabemos Quienes somos Cuando sabemos De donde Venimos Entonces Vamos a saber Hacia donde Vamos Y cual es Nuestro destino Mire No solamente Ese concepto De un pueblo Lo encontramos En el antiguo Testamento En el nuevo Testamento Nuestro señor Jesucristo También Lo manifestó Acompáñenme Por favor A Mateo 16 18 Mateo 16 18 Jesucristo Le dijo Al apóstol Pedro Y yo también Te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré Mi iglesia Y las puertas Del Hades No prevalecerán Contra ella Jesucristo Vino a establecer El reino de Dios Aquí en la tierra Y vino A llamar Así A los que Él quiso Y estableció Un pueblo Al que llamó Su iglesia La palabra Iglesia En griego Es Eclesia Que significa Los llamados A apartarse Para Dios Para vivir Para Dios Y ser Uno Con Él Un pueblo Una congregación Un grupo De santos Que comprenden Quien es su señor Y que viven Para Él Eso significa Iglesia Un pueblo Aquí está En Centro Cuautitlán Su iglesia La iglesia Del Señor Y somos una familia Dile a tu compañero Que está junto a ti Somos una familia Aunque no te guste Compartimos un mismo padre Tenemos una misma herencia Espiritual Somos familia Somos un pueblo Somos su iglesia Y sabe Él está esperando Que usted y yo Aprendamos a estar Juntos En unidad En unidad con Él Y en unidad Entre nosotros Volviendo al pasaje Base de Hechos 2 En el versículo 42 Dice Hechos 2 42 Y perseveraban En la doctrina De los apóstoles En la comunión Unos con otros En el partimiento Del pan Y en las oraciones Aquí la palabra Que quisiera destacar Es Perseveraban Perseveraban En esa comunión En esa unidad En ser un pueblo En ser una familia En ser iglesia Eso es lo que más Cuesta trabajo Si volteamos a ver Nuevamente A la unidad básica De la sociedad De todos los pueblos Que es la familia Que es un núcleo Más pequeño ¿Cuánto le cuesta A la familia A las familias Perseverar Unidas Juntas? Cuando no se tiene Ese valor Mire, lo más seguro Es que esa familia Se desintegre Porque en vez De darle Prioridad Al valor De la unidad Ponen sus ojos En sus diferencias Ponen sus ojos En aquellas cosas Que les impide Ser Uno Y entonces Las familias Se separan En ese momento Dejan de ser Familia Se vuelve Una familia Disfuncional Qué tristeza Dios está esperando Que nosotros Como iglesia Como una gran familia Aprendamos el valor De perseverar Juntos De ser Uno De saber que A pesar de las diferencias Que pudiéramos tener Somos llamados A ser Un solo pueblo Escogido Y apartado Para él De tal forma Que Ninguno Tome la decisión De separarse De ese pueblo Sino Permanecer De irnos Congregando De irnos Añadiendo Cada día A ese pueblo A esa iglesia Donde juntos Crezcamos En amor Para Jesucristo Era muy importante Esta unidad Esta unidad Y Fíjese A tal grado Que él Oró Por todos Nosotros Acompáñeme Por favor Al evangelio de Juan Capítulo 17 Vamos a leer Del versículo 20 Al versículo 23 Juan 17 Juan 17 Del 20 Al 23 Comenta la escritura Mas no ruego Uno Un pueblo Todos Todos los que Creyeren Como tú Oh Padre En mí Y yo en ti Que también Ellos sean Uno en nosotros Para que el mundo Crea que tú Me enviaste La gloria Que me diste Yo les he dado Para que sean Uno Así como nosotros Somos uno Yo en ellos Y tú en mí Para que sean ¿Cómo? Perfectos en unidad Para que el mundo Conozca que tú Me enviaste Y que los has amado A ellos Como también a mí Me has amado Dios está esperando Que seamos un pueblo Que seamos uno Un corazón Un alma Una mente Una misma voluntad ¿Con qué propósito? Para que juntos Alcancemos Nuestro destino eterno Y esto no No va a ser fácil No va a ser fácil Jesucristo Lo sabía muy bien Y por eso es que El día de hoy Nos invita A perseverar A que tomemos Este valor Como una prioridad En nuestra vida En Cristo Para la conformación De la iglesia Para la edificación De nuestra vida espiritual Jesucristo En una ocasión Les dijo a sus discípulos En Mateo 10.22 Mateo 10.22 Y seréis aborrecidos De todos Por causa De mi nombre Mas el que Persevere Hasta el fin Este será Salvo Fíjese Lo más difícil Es perseverar Perseverar Y esto implica Mantenernos Firmes Dios No nos trajo aquí Para volver atrás Para volver al mundo Yo creo que Todos los que Nos estamos Congregando aquí Dios nos está Añadiendo A su iglesia Y todos Somos muy Diferentes Y venimos Con condiciones Algunos similares Y otras Diferentes También Pero está Conformando una iglesia Está conformando Un pueblo Un pueblo Que tenga identidad Un pueblo Que ame A su iglesia ¿Por qué le digo esto? Porque Si nosotros leemos El Nuevo Testamento Vamos a encontrar Que el 90% De lo que está Dicho En él Está dirigido A la iglesia Local No a la iglesia Universal El 10% Es para la iglesia Universal Todos nosotros Somos un pueblo En Cristo Somos una familia Y pertenecemos A la iglesia Universal De todos los Creyentes En Cristo Jesús En todo el mundo Pero Pero estamos Congregándonos En una iglesia local Y el 90% De las indicaciones Y enseñanzas Están dirigidas A que como iglesia local Funcionemos Y seamos un pueblo No hermano Es que yo soy Creyente Así como Ciudadano del mundo Yo soy un Creyente universal Yo no me congrego En ninguna iglesia Yo sigo a Cristo Por mi cuenta Prendo el internet Prendo enlace Y pues Mi alimento Solito Pues fíjese Que así no es Como Dios Lo tiene contemplado Eso es lo que El enemigo Está haciendo Para destruir El concepto De iglesia Para dejar De congregarnos Para dejar De ser un solo Pueblo Estar unidos Porque iglesia Acuérdese Son todos Los que se Congregan Es la congregación Eso es Hacer iglesia Y Dios Está esperando Que esa unidad No se pierda Que podamos Congregarnos En una iglesia local Que podamos Perseverar En ella Que podamos Mantenernos En ella A pesar De cualquier situación A pesar De que el mundo Nos aborrezca El mundo Nos va a aborrecer Por el simple hecho De amar a Cristo Porque usted y yo Hemos decidido Apartarnos Del mundo Para vivir Para Dios Eso es Hacer iglesia Pero ¿Verdad que En una familia En ocasiones Hay problemas También? ¿Cuántos Seamos sinceros Han tenido problemas En su familia Problemas conyugales? Levante la mano Yo he tenido Problemas conyugales Ay hermano Usted Uy Si le contara Hemos tenido Problemas conyugales Pero Hemos aprendido A resolverlos Juntos Para nosotros El valor De la perseverancia En unidad Como familia Como un pueblo Es más importante Que nuestras diferencias Es más importante Y Cuando aprendemos A convivir juntos A pesar De nuestras diferencias Podemos sortear Cualquier obstáculo Somos entonces Fuertes Y todo el mundo Conocerá que Verdaderamente Cristo está Con nosotros Y lo más hermoso Hermanos Son las reconciliaciones Uy Que hermosas Son las reconciliaciones A mis hijos Le iba a poner De nombre Reconciliación Uno Dos Reconciliación Tres Reconciliación Cuatro Pero bueno Al final No lo decidí Pero decidimos Mi esposa y yo Ser uno Uno Con mis hijos Ser una familia Hermano Yo le invito Que a pesar De nuestras diferencias Nos demos cuenta Que Dios Nos llamó Para ser un pueblo Y que la unidad Es más importante Que cualquier diferencia Cuando somos un pueblo Dios está con nosotros Somos más que vencedores Mire Nuevamente El Señor nos dice En Mateo 24 13 Más el que persevere Hasta el fin Ese será salvo Ese será salvo Que importante Es perseverar Quiere que su familia Tenga éxito Persevere en ella Todos los días De su vida A pesar de las circunstancias Como iglesia Para que crezcamos Para que seamos Una iglesia fuerte Necesitamos ser Un pueblo Y perseverar Todos Todos Sorteando cualquier obstáculo Porque Dios Nos ha llamado A este principio Ahora Volvamos a hechos En el capítulo 2 Dice la escritura En el versículo 42 Y perseveraban En la doctrina De los apóstoles En la comunión Unos con otros En el partimiento Del pan Y en las oraciones La segunda palabra Que yo quisiera destacar Es comunión Ellos perseveraban En la comunión Una común Unión Un pueblo Una iglesia Una familia Era algo En lo que uno Pues Si nos damos cuenta Se tiene que esforzar Para perseverar Hay que esforzarse Hay que echarle ganas ¿Cuántas veces Usted ha querido Alcanzar una meta Y no la ha alcanzado Porque no persevera? No persevera A lo mejor Usted dice Voy a meterme Al gimnasio Para bajar Cinco kilos Y se inscribe Y son bien listos Porque le dicen Tienes que pagar Tres años Por adelantado Porque ya saben Que usted Nada más va a ir Un mes ¿Y todo por qué? Porque no perseveró No perseveró ¿Cuántas promesas No ha alcanzado Porque no hemos Perseverado? En disciplina Ahora sí Me voy a levantar Temprano Ahora sí Me voy a acostar Temprano Me voy a esforzar En mi trabajo Voy a capacitarme Y no perseveramos Y pues nada Alcanzamos Lo mismo es Para el Señor Si usted y yo No perseveramos En Cristo No vamos a alcanzar La vida eterna Ya vimos dos citas Muy claro Más el que persevere Hasta el fin Ese será Salvo La vida en Cristo Entonces Es como un maratón Hay que ser constante Hay que ser constante No podemos darle pie A la flojera No podemos darle pie Al cansancio Ay es que estoy cansado Es que hoy no me dan ganas Hoy no voy a ir A la iglesia Mejor me voy a quedar Mejor me voy a quedar A ver el Lo tiene aquí En la boca ¿Verdad? El que persevere Hasta el fin Ese será salvo Hay que perseverar Hay que perseverar En la coinonía En la comunión De hecho la palabra Comunión en griego es Coinonía Repita conmigo Coinonía Y significa Participación Interacción Beneficio Ayuda Compañerismo Comunión Ofrenda Que curioso Fíjese lo que significa Coinonía No solamente Nos habla De estar juntos Porque podemos Estar juntos Pero Sin tener relación Le ha pasado Que esté en su casa Con su familia Viendo la televisión Y se hablan Hasta que son los comerciales Pero mientras están así Como en animación Suspendida Y ya cuando voltean Y te ves Ay hasta te creció La barba ¿No? Pero no Están juntos Pero no se relacionan Y la coinonía Habla de relación De platicar De comunicarnos De interactuar Y no solamente Se refiere a eso Sino que También nos está Hablando Del beneficio Que Debemos De nosotros Transmitir Por nuestra persona Esa ayuda Ese amor Mire Vamos a hacer una prueba Dígale una palabra De bendición A su hermano Al que está A la derecha O a la izquierda Acérquese tantito Bendígale En el nombre De Jesús Pero no le ponga Esos ojos Nada más Bendígale En el nombre De Jesús Si porque Le bendice Y le pone ojos De borrego También ¿Verdad? Y en ese momento Interactuó Con su prójimo Y no solamente Está junto a él Sino que le comunicó Una bendición Usted le dio Una bendición Le ofrendó Una bendición ¿Y cuánto le costó Eso? Ahora yo quisiera Invitarle A que Le dé una sonrisa Regálele una sonrisa A su compañero Que está junto a usted Se siente bien Eso es coinonía Ahora Estamos hablando Que coinonía Es ofrendar Eso es darnos Usted le acaba De ofrendar Una sonrisa A su hermano ¿Cuánto le costó? Porque a veces Cuando hablamos De ofrenda Estamos pensando Como que en cosas Materiales ¿Y sabe? Para darnos A los demás Hay muchísimas cosas Podemos darnos Anímicamente Dar nuestro corazón Dar nuestro tiempo Dar nuestra ayuda Dedicarle tiempo A una persona Eso es coinonía Eso es comunión Y Dios desea Que perseveramos Usted y yo En este principio En este valor Ahora le voy a invitar A que le dé una palmadita A su hermano Dele una palmadita En la espalda Tampoco le rasque No le haga piojito No es para tanto Nada más Una palmadita ¿Cómo se sintió? Cuando hay coinonía Somos edificados El amor El amor empieza El amor empieza A fluir Entre nosotros Estoy seguro Que usted En este momento Se siente mejor Que hace unos cinco minutos ¿Por qué? Porque tuvo la oportunidad De dar Dio una palabra De bendición Dio una sonrisa Dio una palmadita Ay hermano Hasta me siento Mejor persona Creo que hasta Soy bueno Porque tener Coinonía Nos hace mejores Personas Porque el amor De Dios Empieza a fluir En medio de nosotros Esto significa Que el tener Comunión Es con el propósito De darnos De bendecirnos Unos a otros De ayudarnos A crecer Que juntos Podamos alcanzar Nuestro destino Eterno Tenemos comunión Cuando damos De nuestro tiempo Cuando Utilizamos Los recursos Que Dios Nos ha dado Espirituales Anímicos Y físicos Para el beneficio De los demás Jesús sabía Muy bien La importancia De esta coinonía De vivir En coinonía Mire Acompáñenme Por favor Al evangelio De Marcos Capítulo 2 Versículo 14 Al 17 Marcos 2 Del 14 Al 17 Jesucristo Vio a Leví Hijo De Alfeo Sentado Al banco De los Tributos Públicos Y le dijo Sígueme Y levantándose Le siguió Aconteció Que estando Jesús A la mesa En casa De él Muchos Publicanos Y pecadores Estaban También A la mesa Juntamente Con Jesús Y sus discípulos Porque había Muchos Que le habían Seguido Y los escribas Y los fariseos Viéndole comer Con los publicanos Y con los pecadores Dijeron Dijeron a los discípulos Dijeron a los discípulos ¿Qué es esto? Que él come A justos Sino a pecadores Imagínense esta escena Ahí se encuentra Jesús En casa De Leví Leví Era un publicano Y se ve que no Solamente estaba Leví Sino que Hay tres grupos De personas En este En este pasaje En esta historia Tres grupos De personas Tres grupos Que están juntos Pero que no tienen Coinonía Están los escribas Y los fariseos Que ellos ¿Cómo se sienten? En los sepuranios Ellos son santos Ellos son buenos A sus propios ojos Usted ya ha leído Por ejemplo Mateo 23 Y sabe Lo que Jesús Dice de ellos Eran religiosos Eran hipócritas Eso Estoy esperando Que usted y yo Jamás nos encontremos En ese grupo Había un segundo grupo Estaban Los publicanos Y los pecadores Los publicanos Eran los cobradores De impuesto Leví Era un cobrador De impuesto Era un judío Sirviendo A la nación romana Para el pueblo De Israel Un traidor Una persona Sin valores Sin principios Un desecho De la sociedad Publicanos Y pecadores Por eso Los ponen juntos Porque todos Los pecadores La escritura Dice que están Destituidos De la gloria De Dios Que la ira De Dios Está abajo De ellos Eran personas Que estaban Muy necesitadas Anhelaban Escuchar Una palabra Que le diera Aliento A su vida Y por eso Estaban ahí Con Jesús Buscándole Porque estaban Enfermos Anímica Y espiritualmente Y Jesús Lo sabía Pero había Un tercer grupo De personas Los discípulos Discípulos De Jesús ¿Cuántos discípulos De Jesús Sabemos aquí? Discípulos Que quieren Seguir el ejemplo De Jesús Que forman parte De su pueblo De su iglesia Los que son llamados A hacer las obras De Cristo A vivir como Jesús Sin embargo Esos tres grupos De personas Estaban juntos Pero no tenían Coinonía Porque coinonía Es Relación Es darse A los demás Es bendecir Con tu vida A tu hermano A tu prójimo Es tener una visión Es compartir Una misma fe Mismos valores Mismos principios Es ser un pueblo Un pueblo ¿Sabe? Esto pudiera presentarse En ocasiones En medio de nosotros Podemos estar juntos Pero no ser un pueblo Podemos tener Muchas diferencias Y estar juntos Pero no ser un pueblo Dios está esperando Que el día de hoy Usted y yo Anhelemos Ser un pueblo Y una iglesia Que podamos amar Centro Cuautitlán Que podamos tener Esta identidad Que podamos decir Este es mi país Y este es mi gente Gente que trabaja Que vive Y que siente Que siente al Señor En su corazón Esta es mi iglesia Yo formo parte De este pueblo Habrá diferencias Pero Jesús Está en medio De nosotros Y Él nos va A ayudar Y nos va A dar dirección Para que podamos Continuar juntos Como un pueblo Y podamos Bendecirnos Los unos a los otros Y podamos Alcanzar Nuestro destino Dios está esperando Que aprendamos A vivir En coinonía Que no permitamos Que nada Nos separe Que no permitamos Que nada Se levante En contra De lo que Dios Desea hacer Sabe La semana pasada Hablábamos Sobre los beneficios De estar juntos Y uno de ellos Era Que el gozo Del Señor Se manifiesta Y es nuestra fortaleza ¿Se acuerda? No solamente Nos llenamos de gozo Hace rato Cuando yo le Invité a que se acercara A su hermano ¿Verdad que produjo Gozo en su corazón? Pero no solamente El tener coinonía Trae como beneficio El gozo Yo quisiera mostrarle Algunos más beneficios Por ejemplo Acompáñenme Por favor Al libro de Hechos Nuevamente Vamos al pasaje base Hechos 2 Versículo 41 Dice Así que los que recibieron Su palabra Fueron bautizados Y se añadieron Aquel día Como tres mil personas Y perseveraban En la doctrina De los apóstoles Ese es el primer punto Cuando nosotros Estamos juntos Y tenemos coinonía Vivimos en coinonía Recibimos enseñanza Es más fácil Perseverar En la enseñanza En la palabra Cuando estamos juntos Jesucristo enseñaba A la gente Cuando se reunían Cuando estaban juntos Ya sean sus discípulos O las multitudes Por ejemplo En Lucas 12 Del 22 al 24 Podemos ver aquí Una enseñanza de Jesús Lucas 12 Del 22 al 24 Dijo luego A sus discípulos Por tanto Por tanto os digo No os afanéis Por vuestra vida Que comeréis Ni por el cuerpo Que vestiréis La vida es más Que la comida Y el cuerpo Que el vestido Considerad Los cuervos Que ni siembran Ni ciegan Que ni tienen Despensa Ni granero Y Dios Las alimenta No valéis Vosotros Mucho más Que las aves Escuchamos La palabra De Jesús Y que empieza A producir En nosotros Fe Descanso Ánimo Temor Deseo De obediencia De vivir En santidad Cuando estamos Juntos Forma parte De ese aprendizaje Haciendo Coinonía Recibimos Enseñanza Y al recibir La enseñanza Somos capacitados Este es otro Beneficio Somos capacitados ¿Para qué? Para que podamos Alcanzar El propósito Para el cual Dios nos llamó Dios nos llamó Para que podamos Seguir su ejemplo Para que hagamos Las obras De Cristo Para que podamos Ir Y así como Hemos recibido Consolación Nosotros también Podamos dar A las personas Palabras de Consolación ¿Cómo va a conocer El mundo a Cristo? Si no es A través De nosotros Somos nosotros Los que vamos A llevar Las buenas Nuevas De salvación Cada vez Que tú te acercas A alguien Cristo Se está acercando A esa persona Cada vez Que tú te acercas En el trabajo Con los vecinos Y compartes El mensaje Del evangelio Es Jesús Haciéndolo A través De ti Es darle La oportunidad A esa persona De que el reino De Dios Venga a sus vidas Y se acerque De que pase De la muerte A vida eterna Qué responsabilidad Y qué privilegio De poder participar De este ministerio De la reconciliación Mire Acompáñenme Por favor A Mateo 9 Del 14 Al 15 Yo quisiera Darle un ejemplo De cómo sus discípulos Fueron capacitados Al estar con él En coinonía En unidad Al vivir Con el Señor En Mateo 9 Si leemos Versículos 14 Y 15 Dice Entonces vinieron a él Los discípulos De Juan Diciendo ¿Por qué nosotros Y los fariseos Ayunamos muchas veces Y tus discípulos No ayunan? No se ve muy contento Ese discípulo ¿Verdad? Jesús les dijo ¿Acaso pueden Los que están de bodas Tener luto Entre tanto Que el esposo Está con ellos? Pero vendrán días Cuando el esposo Les será quitado Y entonces Ayunarán Si usted se da cuenta Jesucristo Como ese buen pastor Iba Enseñando Y capacitando A sus discípulos Conforme A su capacidad Es como un pastor De ovejas El pastor va Conduciendo A las ovejas A un ritmo Y normalmente Las conduce Al ritmo De la oveja Más débil O de las ovejas Que están paridas Que están esperando Ovejitas No las conduce Al ritmo De la oveja Más fuerte Sino que Poquito a poquito Y las va llevando Por delicados pastos Para alimentarlas En ese tiempo En que se acercaron Los discípulos De Juan Estaban en el primer año Del ministerio De Jesús Y este discípulo Llega a reclamarle Jesús ¿Pero por qué Nosotros Y aún hasta Los fariseos Ayunan muchas veces? Porque Juan Nos dice Hay que ayunar Hay que ayunar Hay que ayunar Y guerra espiritual Y tus discípulos No ayunan Yo veo Que andan Con tacos Con enchiladas Híjoles Se dan unos festines Y Jesús Les dice Espérate Es que Ahorita No es un tiempo Para que ayunen Hay un crecimiento Pero vendrán días En que ayunarán Y esos días Llegaron En el tercer año Del ministerio De Jesús Acompáñenme por favor A Mateo 17 Los discípulos Estaban Tratando de Ayudar a un joven A ser libre Mateo 17 Del 16 al 21 Un padre trajo A su hijo A un joven Para que los discípulos Le sanasen Pero ellos No pudieron No pudieron Echar fuera A ese Demonio Que tenía Control del muchacho Y entonces Llega Jesús Y hace libre Al joven Y dice La escritura En el versículo 19 De Mateo 17 Viniendo entonces Los discípulos A Jesús Aparte Le dijeron ¿Por qué nosotros No pudimos Echarlo fuera? ¿Por qué? Si tú ya nos habías Mandado A echar fuera Demonios Y a sanar A la gente ¿Por qué este No pudimos? Versículo 20 Jesús les dijo Por vuestra poca fe Porque de cierto Os digo que Si tuvierais fe Como un grano De mostaza Diréis a este monte Pásate de aquí Allá Y se pasará Y nada Os será imposible Pero este género Se refería Al género De espíritu No sale ¿Cómo? Sino con oración Y ayuno ¿Qué crees papacito? ¿Quieres Que salga Este tipo de espíritus Y ayudar a más gente? Vas a tener que Ayunar Ya lo descubriste Vas a tener que ayunar Porque el ayuno No es que te dé A ti poder Cuando nosotros Ayunamos Estamos Sometiendo Nuestra carne A servidumbre No solamente Ayunamos Físicamente Sino que Ayunamos Anímicamente En el libro De Isaías Dice que El verdadero ayuno Es soltar Las cargas De impiedad Es tener Un corazón Limpio No tener Rencores No tener Odios Envidias Corajes Con ninguna Persona Tener una Conciencia Limpia A eso se refiere También el ayuno Abstenerte De las cosas Del mundo Con que propósito Para que el Espíritu de Dios Pueda manifestarse En tu vida Con poder Con poder Que no haya Ningún Estorbo Porque como Vamos a ayudar A alguien Si nosotros Mismos Tenemos problemas Para sacar La paja Que hay En el ojo Ajeno Primero hay que Sacar La viga Que hay En nuestro Propio ojo Cuando los Disípulos Escucharon esta Palabra Pues es cierto Pues vamos a Ayunar Vamos a Ayunar Cuando estamos Con Jesús Cuando estamos En coinonía Cuando somos Un pueblo Cuando hacemos Iglesia Recibimos Enseñanza Somos Capacitados De ahí la Importancia De inscribirnos A los cursos Bíblicos Para ir Creciendo En la fe Del hijo De Dios De ahí La importancia De estar Viniendo A los seminarios De varones De damas Escuchar La palabra Porque no Si se está Grabando Cada mensaje Hermano Créame Es una bendición Estarle escuchando Yo escucho Las predicaciones Todas las semanas Y si puedo Las estoy compartiendo Las regalo Mira Escucha este mensaje Para producir Fe Para irnos Llenando Cada día más Ser capacitados Para la obra Que Dios desea Para que podamos Servirle A Él Servirle Somos capacitados Para servir Ese es otro De los beneficios Dicen Lucas 9 Versículo Del 1 al 2 Lucas 9 Del 1 al 2 Y habiendo Reunido A sus 12 Disípulos Les dio Poder Y autoridad Sobre todos Los demonios Y para sanar Enfermedades Y los envió A predicar El reino De Dios Y a sanar A los enfermos Es en la iglesia En el grupo De creyentes Donde somos Ordenados Donde somos Capacitados Y enviados Para hacer Las obras De Cristo Es en la iglesia Donde se levantan Los diáconos Los servidores Los maestros Los evangelistas Los profetas Es la iglesia Quien les enseña Quien los capacita Quien les da La autoridad No es un ministerio Para eclesial Es la iglesia Si usted desea Crecer En el servicio A Dios Pues necesita Ser parte De la iglesia Ser un pueblo No podemos Servir Sin estarnos Congregando No se puede Porque Seríamos como Una verruguita Imagínese Dentro del cuerpo Una verruga ¿Para qué sirve? Y debemos De ser Un órgano Con una función Específica Con un servicio Pero si somos Verruga Pues imagínese ¿Qué objeto Tiene? ¿Qué coinonía Hay ahí? Usted En sus cinco sentidos Sabe que una verruga La corta Porque no quiere Que tenga comunión Con el cuerpo Porque no sirve ¿Hermano sirve Para darnos lata? Pues a lo mejor Nada más Para eso Es por eso Que Usted debe De saber Que aquí En Centro Cuauhtitlán Lo que se desea Es Formar discípulos Que todos Nosotros Seamos discípulos De Jesús Y deseamos Instruirnos Y crecer En la palabra Y enviarle Para que Hagamos Todas las obras De Jesús No se quede Nada más Con la visión De ser un congregante Es bonito Congregarse Pero somos Llamados Para ser Un pueblo Apartado Para Él Para Él Con una función Con un propósito Y cuando Vivimos En coinonía Aprendemos Del ejemplo De Jesús Ese es Otro beneficio Y el ejemplo De Jesús Es un ejemplo De servicio ¿Cómo ve? Mire Acompáñenme Por favor Al Evangelio De Juan Capítulo 13 Evangelio De Juan Capítulo 13 Versículo 13 Al 16 Jesucristo Se había reunido Para celebrar La última Pascua La última cena Con sus discípulos Y en esa Reunión En ese aposento Se ciñó Su ropa Tomó Tomó Una toalla Un lebrillo Y empezó A lavar Los pies De los discípulos A cada uno De ellos Cuando terminó Les dijo En Juan 13 Estamos Estamos como iglesia Como un pueblo Aprendemos Del ejemplo De Jesús De servirnos Los unos A los otros Es más fácil Aprender Juntos Del ejemplo De Jesús Que por separado Volvamos Al ejemplo De la familia Cuando usted Cuando usted Padre Tiene A su primer Hijo Y no lo Crió Correctamente Sino que Dejó que hiciera Lo que quisiese Porque a lo mejor Usted no tenía Tiempo Para atenderlo O porque Quería Evitarse El esfuerzo De disciplinarle Y enseñarle Orden Y buenas Maneras Pues ese niño Va a crecer Como hierba Silvestre Y nadie Lo va a poder Sujetar Y que cree Que va a pasar Cuando venga El segundo No hermano Yo ya no quiero El segundo Eso es lo que pasa Cuando no se cría Bien al primero Normalmente Ya no se quiere Un segundo Y cuando viene El segundo Que cree Que va a acontecer Con ese pequeñito Ese pequeñito Va a voltear A ver a su hermano Ay pues mira Esta es la manera De obtener las cosas Patalear en el piso Estrellar mi cabeza Hacer trompos Rabietas Ay pues yo también Yo veo que mi hermano No obedece Pues yo también Yo veo que mi hermano Salta en la cama Pues yo también Y cuando viene El tercero Y el cuarto Ya está diciendo Dios me libre ¿Verdad? Se potencializa El asunto Y se vuelve Es un caos Pero ¿Qué pasa Si usted como padre Se centra en el primero Desde un inicio Y le enseña Orden Le enseña disciplina Le enseña A obedecer A las cuantas A la primera Le enseña A dejarse corregir Solito Usted no lo va A corretear No lo va a golpear Lo va a corregir Hijito Híjito Vóltate tú solito Usted ni le toca Ni tiene que gritar Y el niño Se deja corregir Solito Y le da Sin esfuerzo Sin trabajo Sin gritos Sin golpes Sin enojo Ay que bonito Y ese niño Empieza a crecer Así Como árbol Plantado Junto a corrientes De aguas Y dando su fruto Bonito ¿Sabe qué va a pasar Cuando venga El segundo hijo? Va a ver a su hermano Ay mi hermano Obedece en todo A mi papá Pues no Pues hay que entrarle Ay es que mi hermano Se deja corregir Y cuando usted le diga Ven hijito Te voy a corregir Si papá Y ahí va Porque está aprendiendo Del ejemplo Es más fácil Hermano Es más fácil Que usted y yo Aprendamos Del ejemplo de Jesús Para mantenernos en él Estando juntos Como un pueblo Aprendemos del ejemplo De los hermanos Cada uno de nosotros Tenemos diferentes pruebas Todos tenemos testimonios Del poder de Dios Y cuando Tenemos coinonía Nos animamos unos a otros A perseverar en Cristo Pero cuando uno está solo Hermano Pues difícilmente Va a perseverar Difícilmente El ejemplo de Cristo Se va a manifestar En nosotros Dios Está esperando Que usted y yo Seamos un pueblo Una iglesia Juntos Que nos amemos Que veamos El beneficio De lo que Dios Nos está concediendo Aquí en Centro Cautitlán Última cita Acompáñenme por favor A Hechos 2.46 Hechos 2.46 Dice Y perseverando Y perseverando Unánimes Cada día En el templo Y partiendo el pan En las casas Comían juntos Con alegría Y sencillez De corazón Y el Señor Añadía a la iglesia Cada día Los que habían De ser Salvos No solamente Somos un pueblo Cuando nos reunimos Como iglesia Cuando participamos En todas las estrategias Que la iglesia Desarrolla Para edificar Nuestras vidas Sino que Cuando disponemos Nuestro corazón Para que Verdaderamente Esa unidad Se haga presente En nuestro corazón Que aprendamos Este valor Hermano Mire En el ejemplo De las familias A mí me ha tocado Dar consejería A muchísimas parejas Y muchas de ellas Me han dicho Si alguien Nos hubiera dicho Lo que era correcto Hacer Nos hubiéramos ahorrado Tantos problemas No hubiéramos tomado Esas malas decisiones Tenemos ahorita La oportunidad De que se nos Diga lo correcto Para que funcionemos Como iglesia Para que seamos Uno Un pueblo Una iglesia Yo quiero invitarle A que usted Se integre En los grupos De discipulado Participe En la reunión De varones Participe En la reunión De mujeres Participe En las casas Por cierto Se llama Montón Los unos A los otros Para perseverar En Cristo En segundo lugar Es un tiempo Donde nos reunimos A leer la escritura Para que Dios Hable a nuestro corazón En tercer lugar Convivimos Comemos juntos Con alegría Y sencillez De corazón Eso es lo que más Les gusta a todos ¿Verdad? Que se traduce En amarnos Simplemente amarnos Y haciendo Pues vamos creciendo Como un pueblo Nos vamos integrando Empezamos a sentir Que formamos Parte de algo No somos una verruguita Sino que nos volvemos Miembros Miembros Activos Del cuerpo De Cristo De este pueblo Local Que es su iglesia Centro Coautitlán Y le invitamos A que pueda participar De este proyecto Que hagamos Coinonía Que vivamos todos En Coinonía ¿Le parece? Yo le invito A que se ponga de pie Vamos a orar Y vamos a orar Para que esta sea Una realidad En la iglesia Padre Y venimos delante De ti Señor Tu iglesia Tu pueblo Queremos ser uno Así como El Padre Y Jesús Son uno Queremos ser uno Contigo Y uno Entre nosotros Permite que En el nombre De Jesús Aprendamos a vivir En Coinonía En unidad Al amarnos Al darnos Al cuidarnos Al comunicarnos Que podamos tener Ese deseo De pertenecer A tu pueblo De ser un solo Pueblo Uno Unido Una iglesia Que se ame Una iglesia Que sirva Una iglesia Que pueda establecer El reino de Dios Una iglesia Donde cada integrante De ella Se perciba Especial y escogida Amada Integrada Pero esto Depende mucho De nosotros Señor De que cada uno Queramos ser parte De tu visión En este lugar Gracias te damos Gracias te damos Porque tú siembras Este valor Gracias porque tú Fortaleces a tu iglesia A través de él Te bendecimos Padre En el nombre De Jesucristo Amén Amén Amén